Terrible, hallazgo se registró en el municipio de Puerto Vallarta, el cuerpo de un hombre fue devorado por cocodrilos en el río Ameca, el cuerpo estaba ya en avanzado estado de descomposición. En un desconcertante hallazgo ocurrido en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años fue descubierto fuera del agua en el río Ameca. Este presentaba evidentes signos de un posible ataque de cocodrilo. El cuerpo mostraba desprendimiento de la mano y brazo derecho, así como escoriaciones en diferentes partes de su cuerpo. El hallazgo tuvo lugar en los cruces de Francisco I. Madero y Arnulfo Gómez en la colonia Las Juntas. Hasta el momento se desconoce la actividad que realizaba el hombre en el lugar antes del incidente. Aunque el cuerpo ya se encontraba en un avanzado estado de descomposición, el cocodrilo habría mordido el cadáver que se encontraba flotando en el agua. Sin embargo, se estima que el hombre no murió a causa del ataque del lagarto. Ante este hallazgo, elementos de la fiscalía se encuentran llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas que rodean la muerte de este hombre. Asimismo, el cuerpo será trasladado a la morgue regional, donde se le realizará la necropsia correspondiente con el fin de determinar las causas exactas de su fallecimiento y además lograr su identificación, informó para imagen Alberto Mariscal.